Capítulo 62 Entrevista a un pombero Nordeste argentino comprendido por las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Topografía rica en especies vegetales y animales, junto a su cordial gente. 290.000 kilómetros cuadrados y casi 4 millones de habitantes censados. Pero existe una inusual población de seres no registrados. Acompáñenme a conocer a uno de ellos. Actualmente. Luego de mucho tiempo entablando amistad con lugareños, este investigador encuentra un sendero claro a lo desconocido. Don Juan, un misionero de gran conocimiento y excelente predisposición, afirma conocer un duende que vive en la espesura del monte Selva Paranaense. El guía es un hombre muy tímido, culto y creyente. Me pide discreción, evitando lo posible su mención en este trabajo. No obstante, él es digno de magnificar. Tras tres horas de caminata por tupidos senderos, detenemos la marcha abruptamente. Juan extiende su brazo izquierdo frente a mí y me pide hacer silencio. Cantos de pájaros, monos e insectos ensordecen el húmedo y cálido ambiente que luego de tanto tiempo los oídos cansados no presta debida atención. El conocedor exclama, no imites al silbido. ¿Cuál? Pregunto. Ese, presta atención. Para mis sentidos, un mono o pájaro. Pero al resetear mi mente, lo ubiqué. Era un silbido que demarcaba territorio del Cuaraú, Shara. En guaraní, dueño del sol. Guardemos quietud y silencio. Aquí en respeto absoluto. El pomberito nos encontrará. Somos amigos hace años. Él es el protector del todo, en especial de animales y árboles. No debemos hacerlo enojar. Puede dominarte y castigarte ferozmente si lo desea. Al principio no lo mires a los ojos. Deja pasar su ira, que siempre manifiesta para ver tu reacción. Te observará desafiante. Te olerá y caminará alrededor tuyo para ver si estás armado. No te muevas cuando aparezca. Siempre te ordena irte. Que no perteneces aquí. Que este es su lugar. Solo mantén la calma. Mis ojos deshormitados divisan un señor naricón. Gordito, bien petiso, peludo y vestido con trapo salir del cerfollaje. Enojado, radiante en bronca y armado con un bastón cual rama añeja. Su cuerpo presenta marcas de años a la intemperie. Comienza el ritual que me anteló Don Juan. No eres, no eres oponer en tu vida. No, no viviendo. Saludo, no bienvenido. A pistas, a flores, a flores. ¿Eres niña? Solo, solo tus pies son de hombre trabajador. Guarabú, es un hombre, buen hombre. Tú, tú cállate. No permito hablar. Traer caña. Como en cada oportunidad que me permites entrar a tu territorio. Caña, tabaco y miel. Dice, calles, calles. Tú, acá vení. Querer, querer mis árboles, mis carpinchos. Habla, una lengua. Señor, vengo, vengo en paz. Deseo escucharlo, conocerlo. Soy buena persona. Sí, sí, todo. Decir, decir igual, mientras esconderé escopeta. Corau, te pedimos perdón. Traje el tabaco negro del fuerte. Y es entonces que todo cambió. Al encender un puro, el duende se sentó junto al guía y el humo pareció calmarlo. Jamás dejó de mirarme fijamente. Llamaron entre ellos y Juan le pidió permiso para que yo pueda hacerle unas preguntas a cambio de miel y caña. Increíblemente, el bomberito accedió. Chará, ¿por qué vive aquí? Yo adueño, 582 años. Mucha tierra cuidando, siempre. Ustedes se llevaron mis cedros, lapachos, timbó, ivinapita, curri, guatambú, petiviri, anchico, maco, roboita, maría preta, uranday y mora blanca. Capturar y matar por matar. Águila, loro, tucán, peludo, tatú, molita, guatíes, núcleo, carpillo, lobo y a mí sin poder. Hombre no dueño ni cuidar nada. Venir de esto salirse y regresar con más velocidad. No asustar, no asustar, yo asustar. Sino irse a pasar muy mal hasta morir de no entender. ¿Queré probar? No, no, no se enoje. Jamás haría ningún daño. ¿Usted tiene familia? ¿Cuándo quererte, hijo? Buscar mujer joven y oler. Está a punto, Ferti. Hacer sentir curupí. Acompañar, acompañar siempre, madre. Llevar al día. Si tú cumplir ofrendas, cuidar. Nada poder contra ti. Matar sin molestar. ¿Tucumpas a ver? Es cierto, comenta Juan. Hace unos años, cazando en esta zona, me encontré con contrabandistas. Al verme, me apuntaron y dispararon varias veces. Me escabullí para este territorio. Y él me salvó la vida. Sin armas, destrozó con sus manos y ese bastón a cinco maleantes volviéndose invisible. Al terminar el ataque, se materializó ante mí. Y solo atiné a darme cigarrillos que tenía en el bolsillo. Nos hicimos amigos. Le agradecí por treinta días. Por favor, no menciones esto a nadie. Obvio, Juan. Es secreto. Y dígame, Yara. ¿Hay muchos más como ustedes? Muchos viven en grandes tierras. Estar aquí antes que indios. ¿Cómo consiguen esos poderes de invisibilidad y fuerza? ¿Cómo hacen para vivir tantos años? El caca en cielo y la pachamama en patas. Humanos perder dones por malditos. ¿Y de qué se alimentan? ¿Dónde viven? Comer, comer animal y fruta. No derroche. Allí en cueva, lejos de aquí. Nuevamente, el duende comenzó a moverse de lado a lado con impaciencia. Juan me miró e hizo una seña de irnos. Que acaté de inmediato. Nos seguimos lentamente, agradeciendo muchas veces. El cuaraú sentenció. Ustedes ir. Yo, yo mucho esperar. No volver sin caña, tabaco y miel. Que las veintinueve sales por cumplir. No cumplir. Subir sus cuevas y no gustar. No gustar. Ustedes cumplir y tener riqueza. Estar seguros. Y si aquí, esta es mi tierra. Fuera, fuera sordos. Horrendos. No poder vivir ni setenta años. Ser de diez. Fuera, fuera. La tensa situación final nos forzó a retirarnos a paso firme. Juan me pedía no mirar hacia atrás. Mientras escuchaba piedrazos a mis laterales. Y esa risa que jamás olvidaré. Tengo un gran problema. Podemos regresar a veintinueve días más. Sígueme para más contenidos. Gracias.